Bienvenidos a su espacio informativo de Noticel.mx, con lo más relevante en seguridad, deportes y espectáculos. Mi nombre es Luis Enrique Sánchez y damos paso a las noticias. El DIF nacional reformulará sus 6 millones de desayunos escolares para que migren de fríos a calientes en toda la República. Con el propósito de contar con una alimentación acorde a las costumbres y alimentos de cada región, que además contengan los requerimientos nutricionales adecuados para atender a los niños en desnutrición, con sobrepeso u obesidad, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia reformulará los 6 millones de desayunos escolares que se otorgan a estudiantes de entre 6 y 12 años de edad, en condiciones de alta y muy alta marginalidad. Lo que queremos hacer es regionalizar. Sabemos que no hay una receta efectiva para todos. Cada quien tiene un organismo diferente y cada quien tiene incluso un crecimiento diferente. Entonces lo que queremos hacer, cada estado es un mundo. Entonces queremos aprovechar, por ejemplo, las frutas y verduras de temporada y los productos de cada región, mejorar el desarrollo económico de ellos mediante los productores y crear diferentes tipos de platillos para que los implementen en los desayunos escolares. Del 18 de febrero al 15 de marzo, Zapopan permitirá sacar actas gratis para trámites escolares o quienes busquen los beneficios de programas federales. El director de registro civil municipal de Zapopan, Gabriel Lara Castro, informó que del 18 de febrero al 15 de marzo se llevará a cabo de manera gratuita la campaña Mes del Acta, dirigida de manera principal a padres de familia quienes requieran documentación para trámites escolares, así como para los adultos mayores beneficiarios de programas federales de apoyos económicos. Explicó que este programa va encaminado a la emisión de copia certificada de cualquier acto registral que se haya celebrado en Zapopan, donde se incluyen nacimientos, defunciones o matrimonios, o cualquier acto registral del que requiera una copia el ciudadano. Los beneficiarios pueden acudir a cualquier oficina del registro civil de Zapopan, donde se entregarán 100 fichas. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. En temas de seguridad, tras ejecutar a una mujer en Medrano, tres sujetos fueron detenidos con apoyo de las cámaras de vigilancia. Oficiales de la Policía Municipal del Guadalajara detuvieron a tres sujetos en la colonia general real que presuntamente participaron en un homicidio. Se trata de quienes fueron identificados como David N., de 29 años de edad, Julio N., de 32 años y Omar N., de 25 años. De acuerdo con los uniformados, recibieron un reporte vía radio que señalaba sobre una persona lesionada en la calle Medrano y perezarse. Al arribo de los policías localizaron a una mujer de aproximadamente 51 años de edad con tres impactos de arma de fuego en el cuerpo, informando a los paramédicos que se encontraba sin vida. Luego de una persecución de un vehículo Jeep Cherokee en el que viajaban, fueron detenidos. Se les aseguró una pistola calibre .45 con seis cartuchos útiles. Para Noticiel.mx, David González. En Hermosillo, dos periodistas que viajaban juntos en auto fueron atacados a balazos. Uno de ellos murió y el otro se reporta herido. El gobierno federal lamentó el ataque que sufrieron dos comunicadores en Hermosillo, Sonora, y sostuvo que la agresión cometida contra todo ejercicio de libertad de expresión constituye un acto condenable. Así lo indicó a través de Twitter el coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez. Por su parte, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, al lamentar el asesinato, instruyó a las dependencias para que se agilicen las investigaciones y esclarecer los hechos. Este sábado, el periodista y locutor de radio, Reinaldo López, perdió la vida y Carlos Cotto, ex conductor de deportes, resultó herido luego de que al viajar en su auto compacto, se les acercaron individuos en otra unidad, quienes les dispararon en varias ocasiones en Boulevard, Cerna y Calle California en Hermosillo, Sonora. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. Nueve de cada diez accidentes son por fuga de gas. Bitwo Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo 599. En los deportes, en el llamado clásico capitalino disputado en CEU, Pumas derrotó 1-0 a la América. El efecto del director técnico argentino Bruno Marioni se extendió este domingo y Pumas de la UNAM se quitó la paternidad de la América al imponerse por la mínima diferencia de 1-0 en el Olímpico Universitario. El paraguayo Carlos González, al minuto 48, fue el encargado de hacer el gol de la victoria felina, que desde 2014 no derrotaba a los azulcremas en el centro universitario. Y hoy, por primera vez, el timonel de las águilas, Miguel Herrera, cayó ante los auriazules. Con este resultado, Pumas alcanzó nueve unidades, mismas en las que se estancó el cuadro Coapa, que al parecer empieza a tener la campeonitis. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. De manera increíble y en el mismísimo Santiago Bernabéu, el Real Madrid cayó 1-2 ante el Girona. Con un par de tantos en la segunda parte, el Girona remontó para vencer 2-1 como visitante al Real Madrid, que se vio sorprendido este domingo y dejó escapar opciones de pelear por el título de la Liga de España, que celebra su jornada 24. Cristian Portugués Portu logró el tanto de la victoria con un remate de cabeza tras un rechazo al arquero belga, Tribal Portugués, al 75. Diez minutos antes, el uruguayo Cristian Estuani había empatado para los visitantes con un tiro penal. El mediocampista brasileño Casemiro puso delante al Real Madrid con un certero remate de cabeza a los 25 minutos. Real Madrid perdió el paso al quedarse con 45 puntos en la tercera posición de la competencia, los menos que el Atlético de Madrid y a nueve de distancia del líder Barcelona. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. En los espectáculos, este domingo Vicente Fernández, el llamado Charro de Huentitán, cumplió 79 años de edad. Este domingo, Vicente Fernández llega a los 79 años y lo celebra como una de las máximas figuras del género ranchero, símbolo de la música mexicana en todo el mundo. Aunque ya está fuera de los escenarios, más no de la industria artística, el Charro de Huentitán simplemente sigue siendo el rey. Por sus poco más de 60 años de trayectoria, cerca de 100 discos grabados, al menos 50 millones de copias vendidas, decenas de premios internacionales y, sobre todo, por el amor que el pueblo siente por él. Paraná es un secreto que este ídolo viviente comenzó su anhelo de ser cantante desde muy temprana edad. Sus inspiraciones fueron figuras como Jorge Negrete, Pedro Infante y Javier Solís, con quienes es comparado su talento. Su hijo, Alejandro Fernández El Potrillo, le mandó felicitaciones desde el lugar donde pasa sus vacaciones en Colorado, Estados Unidos. Para Noticial.mx, Sergio Enrique Hernández. Los millones de seguidores que tiene en todo el mundo celebraron los 39 años de carrera de Lucero. Los millones de seguidores que Lucero tiene a nivel internacional se unen este domingo para celebrar el 39 aniversario en la trayectoria de la cantante y actriz mexicana. Fanáticos de Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, Hungría, Nicaragua, Panamá, Estados Unidos, República Dominicana, Perú, Puerto Rico, Rusia, Venezuela, Uruguay y México se suman a la celebración a través de las redes sociales. Proponen que con el hashtag Lucero39 escriban algo sobre la llamada novia de América. Publiquen fotos o videos en su honor a fin de convertirse en tendencia mundial. Para Noticial.mx, Coral Cárdenas. Hasta aquí llegamos con la información. Lo invitamos a mantenerse siempre informado a través de nuestras redes sociales y el portal Noticial.mx. Noticial.mx, Coral Cárdenas.me.